Hola chicos y chicas, bienvenido un día más, un domingo más aquí en mi canal. Mi nombre es Lina García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos en el vídeo de hoy que os traigo, vais por aquí cositas, bueno, cositas varias, y es que hoy os traigo un super, super, super mega haul de Shein, o Shein, como queráis llamarlo, especial Halloween. Así que si no te quieres perder todas las cosas ya, ropa, disfraces, decoración para la casa, ya sabéis que a mí me gusta más, una fiesta temática más que un tonto un lápiz, pues quedaros ahí a ver todo lo que he pedido de Shein, y no te lo pierdas, y como se dice, empezamos, y ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas y chicos, este vídeo que sepáis que es en colaboración con Shein, porque llevo ya pues con ellos trabajando más de cuatro años, y me encanta, siempre me envían todas sus cositas nuevas, todas las campañas, y a mí me chifla porque yo soy fiel compradora de la página, yo aparte de colaborar con ellos, pues compro también mis cosas fuera de las colaboraciones, y utilizo mi propio código de descuento, que es Elena García, Elena con H, Elena García, todo junto, y en minúscula 15, Elena García 15, lo dejaré por pantalla, lo dejaré linkeado en la cajita de información, como también dejaré los links a todas las prendas, cosas de decoración para la casa, etcétera, etcétera, que voy a empezar a enseñarte, pero ya. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta, me encanta, me encanta, la estación desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, me chifla, es mi estación favorita en los últimos años, y es que me gusta celebrarlo todo, yo me apunto a un bombardeo, me subo al carro de todas las celebraciones, empezamos con las calabazas, las decoraciones de otoño, la hoja, aunque sigue haciendo una calor increíble en mi ciudad, pero bueno, yo ya llevo con mis decoraciones de otoño, que por cierto, muchísimas gracias, por los últimos vídeos de la decoración de la cocina, de la decoración del salón, que os ha encantado, y yo súper, pues eso, encantada de que os encante a vosotros, porque a mí me encanta decorar mi casa, y me gusta grabarlo y que lo veáis, y así que muchísimas gracias por todos los comentarios que me habéis dejado en esos vídeos, que si no lo has visto, también los dejaré al final del vídeo, por si quieres seguir viéndolos después de este. Y me encanta celebrarlo todo, yo todos los años hago fiesta temática de Halloween, nos vamos a una fiesta a la calle, que hacen todos los años en el barrio, en el pueblo, y también me gusta celebrar en mi casa, hacemos noche temática de comida de Halloween, nos disfrazamos, decoramos, y vemos una película típica de Halloween, mis niñas ya me están preguntando, mamá, mamá, y es que con niños pequeños os gusta celebrarlo todo porque a ellos les ponen una emoción, y un ambiente que a mí me encanta celebrar con ellas. Así que bueno, en esta ocasión os voy a enseñar las cuatro cosas que he pedido de ropa normal que no es de Halloween, y ya el resto os enseño todo, todo, todo lo de la temática Halloween. Os enseño las cuatro cosillas que he cogido, bueno, siempre le digo a mi familia que se coja algo porque compartir es de guapo, y pues yo siempre les digo, pues mira, me han mandado colaboración, cógete lo que quieras. Mi mamá se ha cogido, a ver si la puedo grabar, si no pues no lo podré poner aquí, pero sé que le va a quedar perfecta. Ella es talla grande, se ha pedido la talla 3XL de este cardigan Rebeca, que es gruesito, es precioso, me acerco para que lo veáis. Tiene tejido de punto de canalé, su botoncito, cuello en pico, y lo que más me ha encantado es la manga, que es, ¿veis? Es lo que hace aquí ese punto, y luego hace la manga como bombacha, y tiene un tejido preciosísimo. Esto tiene que quedar puesto súper, súper bonito, y adornar un montón lo que es la manga, la parte de la manga, me parece precioso. Ha tenido muchísimo gusto en pedirlo. Yo digo que si puedo grabarla probándoselo, la grabaré, y si no puedo ir a su casa porque edite el vídeo antes, pues pondré la foto de la modelo, pero me ha parecido de 10. Ella se ha pedido la talla 3XL. Lo siguiente que os enseño, se lo he pedido a mis niñas, ya para este entretiempo, antes de pasar las chaquetas, los abrigos gordos y tal, pues le he querido pedir una rebequita a cada una, porque por la mañana van con sus vaquerillos, sus leggings, su camiseta de manga corta todavía, y le meten su rebequita encima, y van guapísimas y abrigaditas. Entonces a Jimena le he cogido esta, que le he cogido ya la talla 10 años, 140 centímetros, porque es que está muy alta. Pero que sepáis que es como croppedon, no es muy larga de cintura, mirad qué preciosidad de chaqueta. Todos los precios los estaréis viendo por pantalla, porque os pondré la foto del precio, ahora mismo no me acuerdo, pero es espectacular, la calidad es brutal. Yo todo lo que compro de lana, ya sean rebecas, conjuntos de lana para mi niña pequeña, que tiene 2 añitos, todo me sale buenísimo. No le salen bolitas, se lava muy bien, y él la va a estrenar al armario, y se lo ponen mucho, y sale muy buena la lana. Así que, bueno, la enseño de más cerca, ya os he dicho que he cogido la talla 10 años, 140 centímetros, botoncito imitando a madera, son de plástico, pero imita a madera, mirad el detalle del volante, que me parece precioso, y todo el caladito de la manga, no puede ser más bonito, más divino, mirad qué ocho, qué triángulo, qué caladito, es caladito, pero no es fresca de que se le meta mucho el aire. Perfecta para este tiempo de otoño, de ir por la mañana al cole, pues eso, con una manguita. Yo mirad, voy con tirantes, mi short corto, porque voy con short vaquero corto, pero mi blusita por encima, porque por la mañana refresca, y por la tarde noche también. Pero durante el día, pues hace bastante calor. Entonces, estas prendas vienen muy bien, con un vestidito, le arregla un montón, y con vaquero, leggy, y sus camisetas básicas debajo, pues también va súper guapa. Este se lo he pedido a Jimena. Y a Adriana le he cogido este, que ella tiene ya dos años y medio, y le he cogido la talla cuatro años, porque va por centímetros. Os enseño la etiqueta aquí. ¿Veis que va moviéndose por centímetros? Pues yo sé que ella tiene ya la 90 centímetros, entonces le he cogido cuatro años. Este sí trae los botones de madera, te trae un botoncito aquí extra, por si se le pierde o se le cae, son de maderita o de coco, así de natural, algún material natural, no sé si es madera o como coco. Y es tejido muy mono, también en tono crema, que le va con todo, con todos sus vestiditos, con sus leggy, con sus vaquerillos, y con sus botitas, con todo. Y lo mismo, lo mismo que Jimena, pues le he cogido uno a Adriana. Aquí podéis ver, no exactamente el mismo color, pero van así, pues muy tonos neutros, que le va con todo. Vale, esto por aquí. Luego, cositas que he cogido también, que no eran de Halloween, que son normales. Un pijama para Jimena, porque sabéis que los niños crecen mucho a estas edades, y todos los que eran de finitos, pero de pantalón largo, que ya no son tan de verano, pues se le habían quedado todos pequeños. También le he cogido la talla 10 años, de cinturilla lleva goma, mirad que tejido más precioso, estaba en tono lila, moradito, y celeste, y como un amarillillo también. Yo rosa se lo he cogido. Lleva el filito del pantalón así, todo su florecilla, es bastante largo, y la camiseta, también es finita, pero ya le pega a Jimena, una manguita y pantalón largo, no tanto pantalón corto. Entonces, la parte de arriba es así, mirad que mono, el cuello en pico, la manguita igual, tiene la misma terminación, y la parte de la cintura igual. Los botones son de adorno, porque la camiseta va cerrada, ¿vale? Lleva como si fuese, pues una camisa así de botones, pero no, es completamente cerrado, que no se le va a abrir el pijama en mitad de la noche, ni nada. Así que me parece, el tejido es brutal, es finito ahora para el otoño, que no pega ni, ni está en pijama de tirantes, ni tampoco pijama abrigada, porque se asfixia a la chiquilla. Entonces, este tejido es perfecto. Estaré poniendo también la foto y el precio por aquí, pero le doy un 10. El precio estaba genial, de este, de hecho, yo voy a utilizar mi propio código de descuento del 15% y voy a hacer un pedido yo aparte y le voy a pedir en más colores, porque me ha gustado muchísimo la calidad. Con eso os lo digo todo. Luego de calzado, también le he pedido unas gotitas a mi niña. Mirad, el calzado tiene todo súper bien envuelto en sus bolsas, para que no se estropee. Siempre lleva dentro el corcho para que no se aplaste, no se estropee. Mirad cómo viene. Os lo enseño para que lo veáis, ¿veis? Viene muy bien protegido, muy muy bien protegido. Yo le he cogido la talla 33 centímetros, que creo que le va a quedar perfecto para este otoño-invierno, y le he cogido estas gotitas de caña media o caña alta para Jimena. entero, es de charol, que viene genial. La suela es antideslizante, lo que es la gotita, lleva aquí una moña y es toda de charol, porque, no sé, los niños pequeños, donde más lo rompen, por lo menos las mías, es de aquí, de rozar y tal, y a lo mejor otro material lo rompe antes, lo despelleja, lo levanta y tal, y el charol es muy resistente. Y por aquí sí es polipiel, haciendo estos triangulitos, por atrás lleva todo esto de charol para metérsela bien, y por aquí, por el interior, lleva cremallerita, que también es muy fácil de que ellas mismas se vistan y se lo pongan. Así que mira, no llega a ser muy gordo de borreguito ni nada, pero perfecta también para esta época de que un día llueve, pues igual, le sirve, no tengo que tener botas de agua de plástico, que además son muy incómodas para el pie, y botas aparte. Con estas al ser de charol no le entra agua y también, como ella dice que quiere pisar los charcos cuando llueve, pues con estas puede. Por además la suela es muy buena y es de goma antideslizante. Y esto al ser de charol viene como más plastificado y no le va a entrar nada de agua. La recomiendo muchísimo, tenían un precio muy bueno y son unas gotas geniales para el invierno. Para vuestras peques la recomiendo mil por mil. Así que esto también os dejaré el link en la cajita de información y estaréis viendo el precio en pantalla. Y por último, para terminar con las cosas que no eran de Halloween, me he pedido esta funda nórdica para mi cama. La puedes poner de colcha sin el relleno o ahora cuando ya haga tiempo de ponerle el relleno se lo pone y queda espectacular. Viene aquí cerrada, siempre me preguntáis siempre, siempre qué talla pedís, qué cual pido yo. Esta es un espectáculo de funda nórdica, es preciosa, me parece súper fina, en colones neutros. Le meta el cojín que le metas, queda espectacular. Y yo para camas de 1,50 por 1,90 de largo, o sea, 1,50 de ancho por 1,90 yo pido siempre 220 asterisco 240 que sería esta de aquí. Esa medida ahí, 220 240 y os la abro un poquito y os la enseño aunque estaréis viendo una foto de cómo queda puesta en la cama, en una cama, pero la enseño por aquí para que la veáis porque me parece un espectáculo de funda nórdica. En tono crema, mirad, a mí los tonos neutros me flipan para ropa de cama, para cortinas de mi casa, para toallas del baño, todos los tonos neutros es un acierto seguro porque no te cansa, combina todo con todo, le puedes meter el toque de color en los cojines, no te aburres, no te... En fin, a mí me gusta mucho. Y mirad qué preciosidad que las fundas son así pero es que tiene todo, este volantito, ahí lo podéis ver como de puntilla con topitos haciendo un trenzado, unos ochos, me encanta, me parece... Estos son los almohadones, me parecen finísimos, estos son los almohadones y la colcha pues ya os imagináis lleva todo en el doblez, lleva todo el... la puntilla esta o el encaje como se llame esto, mi madre seguro que está sufriendo porque ella quiere salir por la pantalla y decirme, niña, eso se llama así porque ella es costurera y ella entiende y sabe todo pero bueno, pues eso, que lleva ese adorno me parece finísimo y súper bonito para colcha de cama. Y ahora ya sí, ahora ya sí, nos metemos con Halloween. Les voy a enseñar primero esta decoración que esto lo compré yo en un pedido que hice hace poco, lo pagué yo, valía 5 euros y es todo de madera, aquí pones Poki, Halloween, Book, que son como... tarjetita o... ¿Veis? Que son de madera para adornar cualquier rincón y aquí el 31 y la casa de... como así como de miedo. Esto lo compré yo para adornar la parte de abajo de la cochera que haré un vídeo pues adornando de Halloween que ya lo haré en su momento pero lo tendréis también por aquí por el canal o en el canal del blog que si no me siguen es familia bombonazo y por allí blog, rutinas de limpieza, rutinas diarias, lo que hago en mi día a día, compras semanales y también alguna que otra decoración así que en Halloween no lo perdáis porque grabaré cómo nos disfrazamos, la fiesta que hagamos, cómo decoraré la cochera y cómo lo pondré tu super mono de Halloween así que no lo podéis perder. Y bueno, seguimos con más cosas. Y me ha sorprendido por lo grande y lo bonitas que son y lo buenas son de barro como un material así como si fuese barro, resina, no sé lo que es pero tiene aspecto de... De hecho venía muy bien protegido en una caja con burbujas por si se quebraba. Los dos tienen luz interior lo que pasa que no trae la pila, tengo que ir a comprar las pilas y mirad qué preciosidad de calabaza de decoración de temática Halloween. Mirad, por ahí aparece el cartelito de bu y un esqueleto asomándose por la ventana. Todos estos huequitos luego se iluminan con la bombilla que lleva dentro. Y en este de aquí viene una pareja que podríamos ser perfectamente el bombón y yo ahí asomándonos por la puerta también ahí engolimeando de Halloween y tiene sus ventanas que también por la noche se ilumina. Si le puedo lo mismo, si consigo las pilas y se las pongo antes de que edite el vídeo pues voy a dar una toma de noche a oscuras para que veáis cómo se ve. Pero tiene un aspecto vamos, súper chulo. Se puede romper. Así que me parecen un espectáculo de calabaza y que estaban muy muy bien. Las voy a poner por aquí. Siguiente cosa que os enseño es para decorar la casa. Yo no sé si decoraré, ya sabéis todos los años que decoro la parte de delante de la casa. El año pasado compré una bruja grande que se estrellaba contra un árbol y aparecía así como estrellada con la escoba estrellada y este año he querido coger de decoración esto de aquí que lo veréis en un clip montado y son unas calabazas una encima de otra y la última termina con un gorrito como de bruja y tiene 2,4 metros. Tiene luces LED por dentro y va enchufado a la luz y como tiene un motorcito que le infla aire y se queda inflado. Y con luz Entonces pues esto va directamente o a la entrada de la casa o la parte del jardín también queremos decorarla de la parte del patio y lo voy a poner 2,40 metros. Cuando vean esto en mi niña van a alucinar. 2,40 metros de calabaza con luz dentro. Una pasada. Así que este año esta es la nueva adquisición que hemos cogido para la decoración de temática de Halloween. Bueno chica otra cosa que se lleva la palma porque me ha sorprendido para muy bien por lo enorme que es que de hecho haré un clic porque no creo que aquí podáis verlo es esta alfombra enorme y gigante que es que ahora mismo no sé cuánto mide pero vamos más de 3 metros de largo puede medir pero lo voy a enseñar como así como en dos partes que es que no lo vais a ver o haré un clic una toma porque es enorme por ahí os podéis hacer una idea tiene la bruja la luna está doblada por la mitad ¿vale? y por detrás tiene el fantasma la hoguera haciendo la pócima y por aquí pues tiene pues tumbas calaveras calabazas tiene de todo la alfombra es mega gigante y yo decorar, decorar decoro de Halloween en mi casa arriba no pero abajo que ya hemos cambiado el mueble del salón que estamos transformando y lo hemos hecho como un apartamento que todo eso también lo estáis viendo por el canal del blog pues hemos puesto un salón nuevo lo hemos bajado abajo y ahí voy a decorar la alfombra vamos a poner la mesita encima y ahí es donde va a ir toda la decoración de Halloween este año donde todos los años hacemos las fiestas pero ahí es donde decoro yo de Halloween y disfruto muchísimo además decoro dos semanas antes para el 12-15 de octubre decoro y ya pues que me dure dos semanitas y disfrutamos del ambiente de Halloween durante dos semanas mis niñas alucinan y es que a mí me encanta todo esto se harán muchísimo porque veo que disfrutan ellas mucho y yo es que disfruto el doble también decorando y montando es mi hobby otra gente le da por ir a comprar ropa al centro comercial pues a mí me da por decoraciones y decorar de esto y decorar de lo otro y hacer felices a mis niñas y me pirra bueno a mi sobrino mi sobrino tiene 9 años y su mamá esto lo ha elegido mi hermana su mamá y para que vaya muy cómodo y calentito el día de Halloween que hacen fiesta hacemos fiesta en la calle piden los dulces y todos los mayores los chicos y todos hacen piñata hacen música y nos tiramos media noche en la calle pues le ha pedido este chándal pero que viene ya con el dibujito del esqueleto pero es un chándal súper cómodo no es gordo es telita para este tiempo no es de estos gorditos de pelo o sea que para este tiempo perfecto y lleva sus piernas de esqueleto esto súper cómodo ya os digo para mi sobrino y la parte de la sudadera lleva capucha y lleva todo el cuerpo de esqueleto aquí lo tiene mi hermana muy fácil porque es ponerle al niño el chándal le pinta la cara de esqueleto blanca con sus ojeras y sus cosas y el niño ya va más que customizado y que disfrazado y guapísimo así que esta misma tarde que la voy a ver se lo voy a dar porque va a estar guapísimo en la fiesta de Halloween y para mi sobrina que tiene 5 años pues le ha pedido mi hermana ha elegido este vestido que ha tenido muy buen gusto porque es de buenísima calidad pero buenísima calidad y trae el vestidito y el bolso que es una bombonera que el bolso me gusta para mí es precioso todo de tercio pelo me acerco para que lo veáis es de calidad máxima tiene este mulladito aquí aquí el cuerpo y la falda mirad que precioso y la de falda que trae el tutu brillante por debajo por encima su tutu de estrella y mirad el bolso que monería de bolso de bombonera ella le ha cogido la talla 6 años y creo que le va a quedar perfecto me parece preciosísimo luego yo para mi Adriana porque a Jimena le pedí hace tiempo en Shane también ya se lo tengo comprado que se emperrinó en el vestido un vestido así pomposo de miércoles Adam y ella va a ir de miércoles Adam con sus dos trenzas negras le pintaré la cara así tal y ella era de miércoles Adam y tiene su vestido espectacular se lo cogí también en Shane que hay vestidos de miércoles Adam chulísimo pero a Adriana el año pasado le tenía el disfraz comprado y no consintió que la vistiera porque como que le daba miedo estaba más pequeña no quiso y este año con la cosa de a ella le encanta y nada más que quiere vestirse de Frozen le he pillado este vestido que trae aquí la brujita el cuerpo es de tela de camiseta es muy muy cómodo la falda es de tulle moradito trae también el detalle del bolso para que esté ahí las chuches y trae este gorrito de bruja a ver si cuando ve a su hermana ve a los primos y ve a todos se anima y se viste mi niña ya os digo que tiene daño y medio le he cogido la talla cuatro años que le va a quedar perfecto a ver si se anima y se viste y si no le diremos todo es de Frozen porque como Frozen lleva trajes morados y trajes azules pues le diremos es de Frozen no se lo quise coger tan tan como este por ejemplo de colores oscuros porque sabía que la niña no se iba a querer vestir entonces intenté coger que fuese de Halloween pero que llevara falda de princesa para si no decirle que es de Frozen porque si no no va a haber manera de vestirla pero bueno que es super cookie con su gorrito su bolso y el vestido van comodísimas van guapísimas y super cómodas y ya está y con esto pues no me cuesta trabajo disfrazarla y va muy cómoda y además ya como es tan presumida con su bolso y todo pues yo creo que este si se va a dejar ponérselo por eso cogí justo este modelo que lleva ahí la brujita tan cookie lleva las calabazas pero es tono moradito para que sea una princesa y no sea una bruja sea una princesa porque ella bruja no es glamour ante todo así que veremos a ver si se quiere disfrazar o no se quiere disfrazar este Halloween luego estamos ya terminando estamos terminando voy a dejar para el final la joya de la corona que es mi vestidazo de disfraz al papá al papá que le he cogido al papá porque aquí hay para toda la familia le he cogido la talla L que ahí me he equivocado no es M pensaba que era una L le he cogido una M y es enorme mira es una sudadera en negro que lleva esa calavera que está jugando al poker con la mano así de mala y tiene capucha es una sudadera finita porque la verdad es que en Halloween 30 de octubre aquí en Andalucía podemos ir en tirante y en manga corta porque sigue haciendo 30 grados pues sí entonces bueno por la noche pues se la puede poner pero que es finita el tejido perfecto y es una sudadera negra básica normal y corriente pero que lleva la calabaza ahí y por atrás la capucha porque el papi no es mucho de disfrazarse así con muchas historias pero siempre le gusta ir combinado pues disfrazado por las niñas y conmigo aunque sea con una sudadera y sus pantalones pero así que creo que le va a gustar le va a gustar bueno ya se la daré y ahora ya la joya de la corona y es que me pedí el disfraz a razón de que vi esta corona espectacular que vale muy económica tiene un precio de 6 euros creo que es y me enamoré de la corona y dije que vestido cojo para la corona porque yo sabía que me iba a disfrazar con esta corona mirad mirad que preciosidad que tiene todos estos detalles ¿veis ahí? de alambrito volando me parece un espectáculo la corona en tono doradito pero todo con piedras negras me parece que esto puede quedar espectacular esto luego aquí ay que se me ha enredado hoy es que llevo y llevo pelo de leona porque estoy todos los días entrenando en el gimnasio y no me da la vida lavarme el pelo y digo paso de secador me lo dejo al natural y esto es mi rizo al natural me hago así una mijilla con espuma del pelo y así es como se me queda después de salir de la ducha y bueno pues esto tiene aquí como dos circulitos que os le pilla una goma o le pilla una horquilla y te la engancha y ahora me vais a ver disfrazada o vestida porque me voy a probar mi disfraz para que lo veáis en primicia pero gracias a esa corona empecé a ver vestidos negros vestidos negros no puse exclusivamente de Halloween pero me salió este vestidazo que no me digáis que no es que no es es largo 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 de lentejuela negra pero es que lo más bonito trae su trae su cinturón de lentejuela compañero para que te lo pongas pero lo que más me gustó es que lleva como esta especie de capa de bruja así por encima o sea esto a lo mejor lo vendían como vestido de boda pero yo Dios sabe que me lo pongo para disfrazarme capa de gasa mirad que capa de gasa tiene más bonita toda la espalda como una capa y por adelante le cae eso y luego toda la falda ajustada de lentejuela y el cinturón viene para que te lo pilles aquí me lo voy a probar y os lo enseño porque esto de verdad no lo podéis perder porque no tiene desperdicio bueno yo me he cogido la talla M y es de esta marca dentro de Shein hay varias marcas de vestidos de fiesta o de temática o de boda así que bueno que os lo enseño me lo pongo y vemos como voy a ir este año disfrazar de Halloween bueno chicas preparadas para verme corona puesta luego me haré el día ese me haré un moño me haré un peinado así de mala mirad el vestidazo de bruja mala de bruja mala la capa que bonito me encanta es largo hasta los pies y mirad el detalle de te ciña la cintura el cinturón te ciña muy bien la cintura y luego le sale la capa que me parece espectacular me parece auténtico auténtico de Halloween de mala de no sé no sé si me pondré algún complemento más y bueno chicas y chicos de esta Isa me despido espero que os haya gustado este vídeo de Halloween de pues eso de cositas de terror ponedme en comentarios si vosotras os unís al ten de celebrarlo todo y de que la vida es muy corta y los momentos malos vienen solos y os unís a cualquier razón celebración fiesta ya sea de nuestro país o no sea de nuestro país aunque ya se ha puesto muy de moda aquí decidme si os apuntáis a un bombardeo y celebráis la vida en general o si por el contrario pues no os llama la atención todas estas celebraciones y no os celebráis poned en comentarios todo lo que por lo que habéis pensado lo que más os ha gustado lo que menos os ha gustado y yo voy a dejar todos los links la referencia a todo lo que os he enseñado en la cajita de info y el código de cuento de Shein que es elenagarcía15 que voy a hacer un 15% de cuento en toda la web que ya os digo yo que yo lo voy a aprovechar para comprarle pijamas más pijamas a mi niña y que nada que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que seguramente será el domingo que viene y que muchas gracias por estar ahí un domingo más un besazo enorme y chao y y y y y y